Bueno, vamos para allí, con la rígida, a ver cómo se ve. Sí, tengo un problema, que es que hace una calor que te cagas, he subido la cabeza y si me ha llenado todas las gafas de sudor, o sea que no veo muy bien. Sí, 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 sí. Árbol, 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 árbol otra vez árbol, puente salvada salvada y salvada corremos izquierda, derecha subimos aquí podemos correr un poco hacía tiempo que no veía no te emociones pero no te acuerdas bien bien subimos y bajamos izquierda, derecha derecha ras aquí probando la récord subida que me lo como esos hierbajos no estaban molesto nada no así y a no name Ya, estoy a correr Me he metido por todo el medio Primer trozo Hecho